El Cabildo de Tenerife ha hecho entrega de las medallas de oro y los títulos de hija adoptiva de la isla. Un acto que se ha celebrado en el Auditorio de Tenerife. El reconocimiento destaca la trayectoria de 11 personalidades del mundo cultural y deportivo de Tenerife. Para nosotros suponen unos referentes, personas cuyas trayectorias, cuyas vidas inspiran a todo Tenerife y a Canarias. Un reconocimiento ganado a pulso que a día de hoy se le devuelven en forma de simbolismo. Simbolismo que en todo caso entrañan el cariño y la afección de todo un pueblo.